¿Qué es la idea del perfume? ¿Qué es realmente el lujo? Martín Sastre es director de cine, autor de la película Mixta Cuarembó basada en el libro de Dani Umpi y desarrolló su carrera internacional en base al videoarte. El nombre pensado para el perfume es You From Uruguay. Sí, se lo planteamos al presidente Mujica, sé que lo están evaluando. Igual mi idea no es hacer algo comercial, sino que justamente tomando su ejemplo, si efectivamente se hace ese perfume y se comercializa a través de alguna fundación o de algún organismo público, que eso que se recaude vaya destinado para que otros creadores de Uruguay puedan seguir trabajando y hacer otras obras que a su vez alimenten ese mismo fondo para que a su vez otros puedan seguir trabajando y así hacer una cadena. Si el presidente adhiere a esta iniciativa, no sería la primera vez que apoya un proyecto artístico. El año pasado, Julia Castaño, Ernesto Rizzo y Javier Abreu, tres artistas, filmaron una pieza de videoarte llamada Sueños en la Chacra de Mujica y contaron con la participación de la perra Manuela.